...pero que para esto de otra copa, ahí está, ahí está. Bueno, gente, está llegando el momento. Está llegando el momento de premiar a quienes han sido deportivamente los más destacados del año, los premios más importantes, esos trofeos, esas copas, esas plaquetas que ustedes vengan y que ahora, bueno, van a pasar a manos de tres personas fundamentalmente y del equipo que conforma también el campeón. Vamos a comenzar con este palo imaginario y lo vamos a pedir a segundo y a tercero que se van a quedando también en las inmediaciones, porque después nos queremos hacer la foto conjunta, seguramente las cámaras también quieren registrar lo mismo. Vamos entonces a comenzar por quien ha clasificado en el tercer lugar, ¿eh? Alguien que no me adjudicó hasta el último. El señor se llama Pedro, el señor de las más presencias dentro de la Italia del 1.000. Después, no me adjudicó hasta los 9 grados, los estos 1.000. Y me adjudicó hasta los 714.000 en el tercer lugar de nuestras 9 de la escuela. Esto se llama, se llama amor por la categoría, se llama oportunidad, se llama presencia, el esfuerzo, la educación, también el evento de consulta para muchos de sus colegas que están comenzando. Esta no significa que sea todo el serán o ningún lo mismo, simplemente es el hombre que más carreras tiene dentro de la categoría. Entonces, el más consecuente, aquí está su merecidísimo premio. Vamos a hablar por quien también debió pelearla hasta el último, ¿eh? Porque en una fecha estuvo delineadamente ausente. Y nos dirá que en su campana... ¡Aplausos! 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 Un momento y le digo para él, a la gente de losísos, a todos los acompañantes, que es menudo, voy a hacer en adelante, como siempre, ¿eh? Bueno, esta es corta de honor, por cierto, que están con el segundo y el tercero, y es una vez que ahora van a ser los que van a darle el marco correspondiente a quien se ha clasificado, dignísimo campeón, incluso un par de retrasantes de finalizar el campeonato. ¿Eh? Demosteo que con el fuego los obtidos se pueden. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la mayor gente del JT de aquí! ¡A la mayor gente del JT de aquí! Y yo, tenés toda esta audiencia que el campeón les dirige unas palabras cuando tiene, como les decía, parte de su premio semana. A ver... ¿Listos, muchachos? Por ahora, vení, Pablo. Vení, vamos a decir algo, perdón, porque el cable no alcanza mucho, pero aquí estamos. Felicitaciones, campeón. Creo que está viviendo un momento inolvidable. Este es el premio a tantos guayos, que a tantas cosas con las cuales la vida te castigó, pero estos son los documentos valientes, los documentos de revancha, ¿no? Sí, sí, me hablás mucho, me hablás de estar aquí, me hablás de la familia. Y bueno, este, un buen esfuerzo, este año lo hablé con Equipo 9, y bueno, quería encargar un año completo, fue un accidente, y siempre agradecía a mi familia, a Piedra Lalo, bueno, a todos los pelotos del GP 2000, a los respectivos equipos, y bueno, a mí también, obviamente. Y bueno, muy contento, y espero poder correr por muchos años más en el GP 2000. Seguro. Creo que los pilotos... ¡Ahí la tarde! Pero, claro, los pilotos, particularmente, corran donde corran, y a vos te tocó correr en categorías importantes en el mundo también, pero el rinconcito especial estaba dado aquí, ¿no? En el GP 2000 donde volviste a ganar, volviste a campeonar. Aunque para algunos valores, en la primera carrera, ojalá, todo se supera, ¿no? Sí, 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 igualmente. Como ya vos decías, tuve la suerte y la fortuna de poder correr en varias categorías, pero siempre más me siento en casa, en el GP 2000, siempre me abrieron, me recibieron con los brazos abiertos, y bueno, como digo siempre, es una gran familia, y espero poder correr por muchos años más, y bueno, el año que viene, si puedo, correr algunas carreras. Bueno, 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 entonces, este acuerdo para Pablo, que está excelente, que te voy a pedir, porque es un sueño polémico, no te lo das, hay varios más para vos, ¿eh? Así que, claro, andá a dejar la copa en lugar de saludo, porque ahora hay que recibir otras más, ¿eh? Dejálos para la junta final, dejálos por aquí, en exacto, que yo quiero, ¿eh? Para comenzar a recibir el resto de los premios, que son importantísimos también. El primer término, a ver quién hace entrega, premio de la Federación, ¿eh? Federación Metropolitana, allí está, Víctor Pietracupa, haciéndole entrega al campeón a parte del premio que le ha pedido. El premio de la Federación Metropolitana, el premio de la Federación Metropolitana, ahí está, Víctor Pietracupa, haciéndole entrega al campeón a parte del premio que le ha pedido. Gracias.